Hoy preparamos tres recetas en airfryer que te van a encantar, para mí la última es la mejor Comenzamos con unos pimientos asados que quedan así de ricos Tenéis todas las recetas detalladas en la descripción La segunda receta, unas berenjenas con queso que no os imagináis lo buenas que están Y para mí, la joya de la corona, unas alcachofas que les vamos a añadir jamón y que quedan que te mueres ¿Y tú con cuál te quedas? Gracias por ver el video